Yo soy el pregonero que pasa por las mañanas Vendiendo la fruta fresca, gringando de la vara Ay, casera Llevo la piña fresca, la naranja madura Llevo la caña dulce y el coco seco, cascaradura Casera, cómprame un poco Que no te llevo, que es tan sabroso Si yo no la voy a engañar, es fruta bien natural Casera, ay, ven que cómprame un poco Casera, ay, ven que cómprame un poco Llevo la caña para pescar, si quieres pescar casera Casera, ay, ven que cómprame un poco Casera, ay, ven que cómprame un poco Aquí te entrego un mango y el coco sabroso Casera, ay, ven que cómprame un poco Ay, casera de mi vida, provecho la ocasión Casera, ay, ven que cómprame un poco Le traigo fruta sabrosa de mi pueblo Casera, ay, ven que cómprame un poco Casera, ay, ven que cómprame un poco Casera, ay, ven que cómprame un poco Llevo la piña fresca Casera, ay, ven que cómprame un poco Yo te entrego la nera, mi amargura Casera, ay, ven que cómprame un poco Tengo la cola de boca al lado para frutura Casera, ay, ven que cómprame un poco Casera, 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 casera Casera, ay, ven que cómprame un poco Vivo ahora aquí en el de todas las calceritas Casera, ay, ven que cómprame un poco La casera de mi vida no me diga no La porcelana, ya tiene pan De Mayagüe, el Mambú Para redagar, la corona Refresco de, la marina Ven que cómprame, casera Porque yo soy, regonero Del río traigo Coma rosa Del caña verano Caña dulce De mi bella playa Como seco Para poner la dura Como allá va Para la desilusión Corazones De mi guinea Guineito Y, por . Que te dijo No piece Quiero Quince 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 Gracias por ver el video.